Y precisamente al Parlamento ha llegado este mediodía la marcha minera de Aznalcóllar, que durante tres días han protagonizado unos 200 mineros para pedir el impulso a este sector en esa localidad sevillana. A su llegada al Parlamento han sido recibidos por representantes de las tres fuerzas políticas, así como por el vicepresidente del gobierno andaluz, Diego Valderas. El mensaje de esta marcha reivindicativa es que la actividad minera es compatible con el medio ambiente, sobre todo con la normativa actual. Todas las construcciones...